La continuación de la aventura El Maestro, la quinta parte. Bueno, nos quedamos en esta cámara del tesoro que hemos encontrado y aparte metimos el espejo y vimos que hay un nigromante ahí, haciendo cosas de nigromante. Y una cosa que no había estado haciendo durante la partida es ajustando la moral y es cierto que la ajusté en negativo pero en positivo no y hay algunos bonificadores como derrotar a un enemigo enorme que era la araña que nos da dos y encontró un tesoro superior que nos da uno. Entonces estamos al tope de moral ahora mismo, tenemos gran moral ahora. Y ya está ajustada la moral y vamos a ver si... Vamos a empezar el turno con la tirada de amenaza. Coño, un 4, nada. Y vamos a ver si con nuestra ladrona Kira, vamos a ver si la puerta está abierta o cerrada y si tiene trampa. Vale, está abierta y tiene una trampa. De acuerdo, vamos a ver qué trampa tiene. Vamos a robar la primera de aquí. Esqueletos, vamos a ver. Dice, si se activa perdemos desde cordura y uno de moral al grupo. Aparecen unos nichos en las paredes de los que salen varios esqueletos polvorientos. Se quedan quietos durante unos segundos pero pronto fijan sus miradas vacías en el grupo. Pon un dado de 6 más 2 esqueletos al azar a lo largo de los muros. Van equipados con espada ancha, escudo y armadura a uno. Bien, para ver la trampa tenemos un más 10. Y para desactivarla un menos 10. Pues vamos a tirar primero por percepción. Ya que Kira tiene de percepción un 70. 70 más 10, vamos de 80. 92. ¡No vemos la trampa! Ergo, no podemos desactivarla. Ergo, tenemos un encuentro con un dado de 6 más 2 esqueletos. Vamos a tirar cuántos esqueletos. Mínimo 3. 3 más 2, 5 esqueletos. Muy bien. Pues vamos a ver dónde aparecen los esqueletos que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Qué oportuno. Justo el negromante en verdad estaba haciendo algo ahí turbio. Y nosotros que nos las prometíamos tan felices, pues resulta que había unos esqueletos, una trampa de esqueletos que no hemos visto. Bueno, en realidad podría haber gastado una tirada, podría haber gastado un punto de suerte para repetir la tirada. Pero creo que, bueno, que 5 esqueletos, unos esqueletos, pueden ser, no tiene por qué ser muy complicado derrotarlos. Y es experiencia. Voy a pausar para colocar los esqueletos como corresponde. Bueno, hemos preparado ya, he preparado ya la ficha de los esqueletos. Tienen espada ancha, armadura 1 y un escudo que le suben 5 la RG. O sea que la RG es en menos 10. Aparte tienen las armas a distancia, le hacen 2 menos de daño, pueden registrarse y dar partes de pociones. Y tienen miedo 2. Pero como nuestros personajes son de nivel 3, ignoramos el miedo. Dan 80 de experiencia y tienen 10 de vida cada esqueleto. Los he puesto momentáneamente así, pero hay que tirar al azar donde aparecen. De momento los he puesto así, pero tenemos nuestro esquema para localizarlos. Como son todos con melee, tienen que estar como máximo a una distancia de un cuadro de cada héroe. Bien, esta sería la loseta, ¿de acuerdo? Y tiramos 2 dados de 6. 2 dados de 6 por cada esqueleto. Y repetimos los 1, 2 y los 5 y los 6 en estas casillas. Que son estas y estas. Bueno, pues nada, vamos a proceder a tirar. Dos dados de 6. Venga, tiramos el primero. De hecho voy a coger un dado negro y un dado rojo. Bueno, el dado negro para la fila y el dado rojo para las columnas. Vamos a tirar por el primer esqueleto. 6 y 4. El 4 es aquí. Vale, pues sería 1, 2, 3, 4. Este es el 5 o el 6. Pues este esqueleto vamos a colocarlo aquí, al lado del cofre. De hecho todos los demás los voy a colocar fuera. Vamos a tirar el siguiente. 4 y 5. O sea, sería aquí y aquí. De acuerdo, que si miramos es aquí. Si no he mirado mal, porque lo estoy mirando al revés. Estoy mirando la loseta al revés. Lo que voy a hacer es colocar el librico así. Y así lo tengo más claro. Vale. Nuevamente negro la fila, rojo las columnas. 5, la fila 5. Y la columna 6. Aquí, aquí abajo. O sea, estaría aquí. Perfecto. Nos quedan dos esqueletos. 1 y 4. 1 lo ignoramos, repetimos. Otra vez 1. Está calentito el 1. El 1 está calentito. Venga. Un 5, 5. 4 la columna. Y 5. 1, 2, 3. O sea. Vamos a ver. Que yo mire bien. 5 la fila. Y 4 la columna. Me lío, me lío un poco esto. 5. Y sería... Aquí. Pero tiene que estar separado uno mínimo. O sea, que tendría que aparecer como mucho lo puedo poner aquí. O sea, aquí como mucho. Vamos a... Tenemos que separarlo una aquí. Tendría que ser. O podría repetir la tirada, pero bueno. El 1. Joder con el 1. Vale. 3. Que sería aquí. Y 4. Que sería aquí. Vale. O sea, justo aquí. Pero no puede estar aún... No puede estar en melee directamente. Tendría que estar o aquí o aquí. Vamos a decidir ponerlo ahí. Creo que ahora está correctamente repartido. Y vamos a empezar. Voy a preparar la bolsa de iniciativas. Y a empezar el combate. Bueno. Son 5 tokens de iniciativa. Por 5 tokens de iniciativa de los esqueletos. Por 5 de los 3. ¿Por qué 5? Porque he recordado que nuestra elfa tiene el talento líder veloz. Y el talento líder veloz... Otorga... Otorga... Dice el grupo... El grupo... Perdón. El grupo puede añadir siempre una ficha de iniciativa a saco. Solo una vez. Solo sirve para incrementar las posibilidades de iniciativa de todos los héroes. Siguen actuando una sola vez por turno. Efecto no acumulativo. Correcto. Bien. Oye. Tenemos ya... 5 tokens que... Oye. Es importante recordar que tenemos ese talento con la maga. A veces son tantas cosas que se van olvidando. Bueno. Muy bien. Nos falta una cosita. Que es... La ficha de comportamiento de los esqueletos. Que la tenemos aquí. De acuerdo. De acuerdo. Importante. Tema. Vale. Pues empezamos el combate. Primer toque. Ficha... De iniciativa. Y que vamos a hacer. Dato, dato curioso. Bueno. El bárbaro se va aquí a... Tiene alcance el bárbaro. El bárbaro podría pegarle a este. Y a este desde aquí con la alabarda. Yo creo que es buena opción. Vamos a intentarlo. Y a ver que surge. Resistencia a golpe. Como tiene en el escudo. Los esqueletos tienen 5 y 5 menos 10 a la tirada. Y nuestro bárbaro pues tiene... Ataque... Habilidad de combate 71. Muy bien. Pues 71 menos 10. Vamos a 61. Voy a pegarle primero a este esqueleto. Un 49. Correctísimo. Pues le metemos una ñorda. ¿Cuánto le hacemos de daño? La alabarda hace un dado de 12. Más 2 con penetración de armadura. 1. De acuerdo. Pues vamos a tirar nuestro dado de 12. Vale. Y pulverizamos al primer esqueleto. 11. 11 más 2. 13 menos 1. 12. Y los esqueletos tienen 10 de vida. Pues este esqueleto vuela por los aires. Plim. A tomar esto. Primer ataque exitoso. Y ya nos hemos quitado un esqueletito de encima. Muy bien. Vamos a... Con el bárbaro. Como seguimos de alcance 2. O sea, tenemos alcance. Pues vamos a... A darle una ñorda a este esqueleto. Vamos de lo mismo. De 61. No, el dado de 12 no. Estoy teniendo dados que no son. Ahí va. 54. Correctísimo. Impactamos al esqueleto. Vamos a tirar el dado de 12. Va. Reventado. Otro esqueleto menos. Fuera. Así es el bárbaro, señores. Bárbaro... Pues nada. Dos esqueletos menos. Ya nos quedan tres esqueletos. ¿De acuerdo? Pero los tokens de iniciativa siguen en la bolsa. Esto lo que hace es aumentar las probabilidades de que los esqueletos actúen. ¿Vale? Independientemente de los que queden. Claro, una vez que actúen los tres esqueletos, pues ya... Pues ya... Fuera. Vamos a ver. Pues otro token blanco. Muy bien. Pues otro héroe. La maga... La maga o el... O el halfling. Digo... O nuestra mediana, Kira. Nuestra mediana lleva la ballesta de mano. Cargada, además. Podría pegar un tiro. Ah, no. Pero... El enano. El enano va a pasar. Tendría que pasar. Uno. Por aquí. Se mueve. Dos. Porque entre personajes aliados sí podemos movernos en diagonal. Y tres. ¿De acuerdo? O y tres. No. Dos. Y tres. Perdón. Aquí. Correcto. Y le vamos a pegar a este, pues, una toña. Con el menos diez. Y nuestro enano tiene habilidad de combate sesenta y ocho menos diez. Y el cincuenta y ocho. Bueno. Pues ahí va. Cincuenta y cinco. Excelente. ¿Vale? Le hacemos el daño. Que hacemos un dado de diez más tres. Y penetración del maduro a uno. Y un dado de diez más tres. Buah. Lo revienta. Bien. Eran esqueletos de mierda. Fue. Muy bien. Vamos a ver si lo hagamos ahora. Vale. Pues un esqueleto. Ya está bien que actúaran los esqueletos. Si no, no íbamos a dejar ninguno. Dice. Si está. Si está yacente un héroe, ataca. Si está a menos de un héroe, muévelo al yacente al héroe más cercano. Si está a más de un héroe, muévelo hacia el más cercano. Vale. Y no en el estado de herido. O sea, no pueden ser heridos. Y no evitan trampas o fosos ni pueden ser heridos de ellos. De acuerdo. Pues bueno. Pues vamos a coger este. Se mueve. Y con la acción que le queda, pues le pega el enano. Y el enano... Bueno, lo podríamos encarar. Pero lo tendríamos que haber hecho este turno. Yo creo que no está de espalda. Está de lado. De espalda estaría en esta casilla. Pero vamos a coger la posición más ventajosa. Y esta, digamos que le ataca de espalda. A la maga. Claro. Sí, 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 sí. ¿Vale? Sí, yo creo que... Que es lo suyo. Es lo que deberíamos hacer. A no ser que tengamos aquí una conducta activación del enemigo. Que nos diga algo. Vale. No nos dice nada. Pero vamos. Supongo que el objetivo primario será atacar a... Atacar al lanzador del conjuro. Aquí nos dice... Aquí nos dice... Mago, enemigo. Se activa en este orden. Mago, enemigo, nada. Enemigo, adyacento, no era nada. Enemigo cerca a un héroe y que pueda cargarlo. Ah, y pueda hacerle una carga. Vale, ok. Pues entonces va a hacer una carga directamente. Y como tiene que ser línea recta, pues tiene que ser el enano. Estábamos aquí. Quiero recordar que estaba ahí. O estaba... No estaba... Sí. Pienso que estaba ahí. Ahora mismo ya no me acuerdo. Creo que estaba ahí. Entonces va a hacer una carga contra el enano porque tiene que ser línea recta la carga. Vale. La carga... La carga la hace... Se acerca y... Y la tirada es... Es más 10. A ver... Mago... Un segundito que estoy buscando las ayuditas. Vale, ya la tengo. Hoy estoy un poquito espeso, pero bueno, no hay problema. Ataque en carga son dos puntos de acción. Hace la carga. Tiene que estar a uno mínimo de distancia. Y tiene más 10. Y si es exitosa la carga, pues mueve... Lo movería un... Un espacio el enano. ¿De acuerdo? Va a tirar al combate, con lo cual tiene habilidad de combate 40 más 10, 50. Ahí quito. Vale, esqueleto. 33. Muy bien. Voy a intentar parar con un menos 15 con el enano. Ya que no estoy en posición defensiva. Es parar con el... Con el escudo. Así puestos. Tiramos nuestra habilidad de combate. Menos 15. Son 68 menos 10. Es 58 menos 5, 53. Muy bien. 42. Para con el escudo. Con lo cual, el daño resultante se lo lleva el escudo. Vamos a tirar el daño de la espada ancha. Que es un dado de 8 más 2. Un dado de 8. 6 más 2, 8 de daño. Vamos a ver el escudo que tiene el enano. Tiene un escudo heraldo. Con una defensa de 6. 6 absorbería los 6 de daño. Le ponemos al escudo... Un token. Y el enano se llevaría a los brazos... 2 de daño. Que como solo tiene... Tiene en el torso la dragón escale... No... Esto creo que no le cubre los brazos la dragón escale. Tengo que mirarlo. De momento le voy a quitar 2 puntos de vida al enano. Y tengo que averiguar si la dragón escale le cubría... Aparte del torso, los brazos. Creo que no. Así que como no estoy seguro... Le vamos a quitar 2 de vida a... A bromir. 1 y 2. Sus primeros 2 puntos de vida. Y aparte pues... Es empujado... Un espacio aquí. Muy bien. Pues ya está. Por la carga del enemigo. Vamos a ver ahora. Y por cierto... Este... Ya ha actuado este esqueleto. Vamos a ponerle esto como para indicar que ya ha actuado. Un toque en blanco. Con lo cual... Nos queda por actuar la maga... O la mediana. Pues... Pues vamos a tirar... Una llamarada, ¿no? Con la maga. A ver si acertamos un hechizo. Oye, estaría bien. Hoy es otro día. Hoy podríamos acertar algún hechizo. Venga. Vamos a tirar... La llamarada. La llamarada. Tenemos... La llamarada. Pagamos 10 de mana. Pero como es rápida... Eh... Eh... Como es ahorrativa. Nos cuesta 8 de mana. Y hacemos el daño que es un dado de 8 más 2 de daño. ¿Vale? Pues cogemos un dado de 8. 8 más 2, 10. Pues toma. Un esqueleto menos. Fuera. Bien. La maga bien. Bueno, 42. Menos 8. Pues hay que quitar 8 de daño. Lo voy a quitar con las dos manos. Vale. 34 de mana. Y vamos a repetir por la misma acción. Vamos a un... Es un conjuro rápido. Pero no tenemos línea de visión. Tenemos el... El enano. Aunque es un enano. Pues nos está interrumpiendo la línea de visión. Así que no podemos lanzarle el otro proyectil mágico. Así que nos vamos a mover. Uno y dos. Ahí nos vamos a colocar. Bueno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. No. Nos vamos a colocar hacia atrás. Uno y dos. Para que no nos llegue. Y... La mediana... Se va a mover. Uno. Perdón. Tengo que sacar la iniciativa. Que igual va el esqueleto. Efectivamente. Va el esqueleto. Este... Creo que va a actuar antes de morir la criatura. Muy bien. No puede cargar. Así que lo único que puede hacer es... Eh... Según nuestra hoja de comportamiento... Eh... Enemigo que tenga espacio para mover su total capacidad de movimiento. Enemigo cerca de un héroe y que pueda cargarlo. Sí, pero no tenemos línea recta. Con lo cual... Uno. Y le pegamos aquí. Ya está. Madre lana. Le hacemos un ataque normal. Ya que no podemos... No podemos hacer carga ni nada. Vamos a ver. Sería un ataque a 40. De acuerdo. Un uno. Un crítico. Oh yeah. El enano va a intentar esquivar crítico. Vamos a intentar esquivar crítico. Porque si no... No. Vamos a intentar... Eh... No. Porque tenemos una... Eh... Eh... Tenemos una... Una parada. Y una esquiva por... Eh... Una vez... La esquiva es una vez por batalla y no la hemos hecho. Y... Y la parada es una vez por turno. Y ya hemos hecho la parada. Así que eso lo podemos intentar esquivar. Esquivar a menos 15. El enano tiene... Esquivar 47. 47. Menos 10. 37. Menos 5. Un 32. Para esquivar eso. Venga el enano. Esquiva algo. Oh. Mama. Un 4. Pedazo de esquiva. El enano se ríe en la cara del crítico. Del esqueleto. Y aparte. El enano. Gana esquivar un puntito. Ahora tiene esquivar 48. Maravilloso. Y ya ha gastado su esquiva. Espectacular el enano. Y espectacular el esqueleto. Le damos la... La enhorabuena al esqueleto por su participación. Le voy a poner... La ficha de esquivar a Bromir. Que ya ha gastado su esquiva. Correcto. Muy bien. Y ahora como ya no quedan más esqueletos por... Por actuar. Pues va a actuar la... Nuestra mediana Kira. Que va a moverse. Y va a lanzar... Un... Un virote con su... Pistola ballesta. Y vamos a ver... Tiene habilidad de combate... Perdón. Habilidad de instancia 64. 64. 64 menos 10. Que tiene el esqueleto por... RG5 menos 10. Pues un 54. De un virotazo. Vamos a ver. Toma. Uy. Casi hace el crítico. Pero si impacta. Impacta el virote. Recordamos que las armas a distancia le hacen dos menos de daño al esqueleto. Así que a ver si sacamos una tirada altita. Y... El virote tiene... Un dado de... La pistola ballesta es un dado de... 8. Más 1. Con penetración de armadura 1. Pues vamos a coger el virote. 5. Más 1. 6. 6 de daño. Que... Como tiene... Armadura 1. Con penetración de armadura 1. Ignora la penetración de armadura. Y aparte, pues... Ignora 2 de daño. O sea que en verdad le hace 4 puntos de daño al esqueleto. Recordamos que los esqueletos ignoran la... La actitud de herida. ¿Vale? Bueno, pues... Este sería el final del turno. Vamos a... Perdón. Una cosa que creo que no hice fue tirar la amenaza. Voy a tirarla al final de este turno, pero debería haberla tirado al principio. Un 9. Pues esto es importante porque podría haber influido en el combate, pero no puedo hacer gran cosa. Ahora... Tiro el dado de 20. Esto no sé si es un 1 o un 7. Lo voy a repetir. Un 18. Vale. Pues lo único que hace es subir la amenaza. Pronto nos va a salir un monstruo errante. ¿De acuerdo? Y ahora empezamos otro turno. Siguiente turno. Vamos a tirar por amenaza. Un 3. No sube la amenaza. Voy a sacar las fichas de... Vale. Tengo que meter 2 de los esqueletos y 5 de los héroes. Porque tenemos nuestra maga que es líder veloz. Y ya está funcionando el congurro. Aleluya. Joder. Ya te acabas. Muy bien. Perdón por la notificación, pero a veces sale por la cara, aunque tengo el modo avión. Pero le apetece salir, pues ya está. Me ignora, ignorar el modo avión, el móvil. Muy bien. Bien, ya hemos tirado iniciativa. Y... Sacamos un token blanco. Muy bien. Pues bueno, el enano lo único que va a hacer es ya rematar al esqueleto. Va a menos 10 de... A menos 10 de la resistencia a golpe y del escudo. Y... Aunque... Podríamos movernos... Sí, nos vamos a poner a la espalda del esqueleto. Vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. Nos colocamos a la espalda del esqueleto. No, creo que no es legal. No es legal porque el encaramiento es al principio o al final del turno. Así que... Sí, nos podríamos mover, pero al final nos encararíamos. O sea que... Vamos a pegarle dos veces y ya está. Y vemos que no lo quitamos de en medio. Pues vamos a 58. Vale. Esto es un 66, pero perdón. Ahora. Con el grado de 100. Ahora. 21. Correcto. Le impactamos y tiramos el daño. El daño le corresponde a un dado de 10 más 3. Pues 1 más 3, 4 de daño. Con penetración de armadura, 1. ¿Vale? Pues... Ignoramos la armadura, 1. Y le hacemos 4 de daño. Se queda 2 de vida el esqueleto. Y vamos a pegarle el segundo ataque. Un 22. Impactamos. Y le vuelvo a hacer el daño. Y ahora sí, ya lo tumbamos. Y nos quitamos encima el esqueleto. Muy bien. Bueno. Ha sido una pequeña herida para el enano. Pero bueno, los 5 esqueletos han sido volatilizados. Hemos ganado 80 de experiencia por cada esqueleto. Que serían 8 por 5, 40. ¿Vale? 400 puntos de experiencia para cada héroe. Que ahora lo apuntaré. Y aparte, lotearemos la tabla de tesoro R1. Que está aquí. Y vamos a hacer las pertinentes tiradas. Vamos a tirar. 1, 2, 3. Segundito. Vale. La tabla de tesoro R1. Que por cierto, tendría que ser el turno siguiente. Así que lo primero que vamos a hacer es tirar por amenaza. Antes de nada. 6, no sube la amenaza. Y este turno, pues registramos a los esqueletos. Hacemos 5 tiradas. Que utilizamos el modo fácil. Hay un modo más complejo que es acercarte a cada cadáver de esqueleto y una acción. Pero yo utilizo el modo sencillo para no ralentizar demasiado el juego. ¿Vale? Pues tenemos. La tirada más baja es un 2. Un 2 son 20 monedas de oro. La siguiente tirada es un 4. Que son una venda. ¿Vale? La siguiente tirada es un 6. Basura, basura y basura. ¿Vale? Esto era un 6, 7 y 8. De 5 a 10 es basura. Pues 20 monedas de oro y una venda. Bueno. Pues aquí ha terminado el combate. Sube un punto la amenaza. Que este detalle es importante. Porque hemos ganado un combate. Y ya vamos a llegar a la amenaza máxima. 18. Ya de aquí en A. Monstruos rantes, pero en breve. Y paro aquí el vídeo. Pues se me está agotando la memoria. Y lo siguiente que vamos a hacer. Pues va a ser entrar ya en la habitación esta. El problema que hemos tenido al activar la trampa. Es que la ladrona perdió 2 de cordura. Y está con cordura 3. Cuidadín. Cuidadín. Y la moral del grupo ha bajado un 2. Y no sube porque hemos ganado nada. Vale. Ok. Quitamos ya el token de esquiva. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entrando a por el micromante. Gracias a todos. Y disculpad. Lo fallo. Y que esta tarde estoy un pelín espeso. Venga. Así que. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que igual me pongo a hacerlo ahora también. 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 Gracias.